buenas noches bienvenidos a chiringuito hoy vamos a hablar de las novedades que trae el smart watt w 69 ultra serie 10 de este año 2024 el de esta cajita que está acá así que no se retiren que volvemos para mostrarles las novedades hasta luego bueno las novedades de este reloj tiene muchas novedades sin embargo tiene cosas que ya tenía como que es un reloj resistente al agua que tiene gps que tiene calculadora que tiene cronómetro verdad que puedes hacer recibir llamada tiene un volumen espectacular el el parlante que toma la presión arterial el ritmo cardíaco ok qué novedades tiene entonces bueno vamos a ver lo primero bueno tiene juego usted puede incorporar los juegos se puede descargar desde la aplicación una vez la tiene instalada juegos en el reloj ok ahora realmente puede medir la temperatura corporal ok ya tenía incorporado el el cronómetro ok ya lo tiene que puede hacer un pequeño electrocardiograma ok recuérdense que todas las mediciones de salud son referenciales también tiene brújula ok ya lo tenía pero la mejoraron como para que tuviese más precisión y también ahora tiene lo que no tenía antes era la medición de la altitud yo ahorita estoy 40 metros sobre el nivel del mar por ejemplo caracas están a entre caracas y medellín están como más de dos a más de mil metros sobre el nivel del mar para que ustedes tengan una idea lo que mide la presión arterial perdón la presión en el medio ambiente ok y bueno básicamente eso tiene el control gestual el control gestual como ustedes podrán notar si el reloj está puesto y yo lo puedo puedo poder poder moverlo por gestos porque por los gestos de la mano lo que hace que ahorita no sé por qué no me en algunos momentos me lo toma es que depende mucho de lo que de lo que lo rodea ok tiene a bueno tiene evidentemente tiene decir para poder contestar los whatsapp o hacer darle una orden a su celular y no se le olvide que este reloj tiene una memoria bastante elevada ok o sea que él básicamente usted puede grabar con el tema de grabar ok por ejemplo aquí puedo grabar tiene memoria puedo guardar fotos de mi celular al reloj la verdad que merece la pena es tremendo tremendo pero qué programa usa voy a aprovechar para decirlo porque mucha gente en este vídeo va a preguntar qué programa usa cómo lo conecto el programa que usen active pero te voy a mostrar este que está aquí activa pero yo lo tengo conectado evidentemente ok enlazar ya está conectado no sé por qué me dicen enlazar permitir capaz se me desenlazó algún momento yo me voy a equipo y le doy a encontrar el reloj y le doy a encontrar el reloj me va a decir dónde está ok aunque no ve no me lo trae acá no me lo trae acá capaz tengo que activarle algo pero está él suena ok y bueno tiene muchísimas novedades el tema del gps también está muy bueno ok el tema de todos estos elementos de las horas y de dónde está ubicado donde estamos nosotros ahorita estamos 90 grados a la ley 93 grados al este la verdad bien bien interesante espero que les haya servido el vídeo dale like suscríbete muchas gracias por vernos